No lo he mencionado, pero una de las ventajas de los gatillos integrados, los gatillos electrónicos, es que fuera no solo sobran más que cables, pero G&G tiene este dispositivo que es el E2, E2 como dice su nombre Para mí es un comienzo pero no es un producto que me guste, yo no sé, no sé si una de cada dos o una de cada tres fallan Entonces esto consiste de unos sensores dentro de la red del gearbox, que es esto, dentro de la caja de mecanismos, y fuera un circuito integrado Para mí esto le quita todo el glamour, o sea, la gran ventaja que tienen estos sistemas es que dentro del tubo, si es un AR-15, una plataforma M4, como queréis llamarla O en una K arriba en la tapa, no tengo nada Está en tierra de nadie, para mí no es un argumento de compra en G&G este dispositivo Entro en otro terreno, pero si me ponen para elegir, por ejemplo, una K EIL y una G&G, por muy bien estén muy bien las G&G Salvo que tenga garantías de que esto va a funcionar, me cojo la EIL sin duda Y lo mismo con una G&G y una VFC, bueno, VFC sin duda Bien, no tengo más, tengo por aquí algunos montajes que he quitado, algunas réplicas que han hecho otras personas Pero, bueno, nada que no haya por ahí, por otros canales y otros foros Entonces, estas son mis impresiones, todo lo que queráis compartir, bienvenido sea Me gustaría hacer vídeos de instalación de ASCU y del BTC El BTC, la verdad, no sé para qué lo voy a hacer, porque si es que no hay O sea, que yo sepa, en España han venido 5, yo tengo 2 Y si no, se tenía los 5 Y del ASCU sí que os puedo hacer algo Del Jeff Tron también, pero es que me da por sacoderlo Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo Y cualquier cosa, contactadme Hasta luego